La modernización del puerto de Veracruz continúa avanzando y una muestra palpable es Bahía Norte. Como ustedes saben, al recinto portuario lo conforman Bahía Logística, Bahía Ecológica, Bahía Sur y Bahía Norte. Cada una tiene propósitos muy claros. Por ejemplo, Bahía Ecológica da albergue a un gran número de especies de flora y fauna, siendo un reservorio natural de 70 hectáreas. O Bahía Logística, cuyo objetivo es la instalación de empresas industriales que le den valor agregado a las mercancías de comercio exterior. Ahora bien, Bahía Norte ya opera desde el 1 de julio del 2019 con el inicio de actividades de HP y Cabe, sesionaria que mudó sus grúas hacia la nueva terminal, trabajando a un ritmo muy importante. Casi siempre atendiendo al mismo tiempo a dos buques portacontenedores. En su primera fase se proyectó la construcción de 700 metros lineales de muelle marginal y en una segunda 350 lineales de muelle. Es de enorme relevancia hacer hincapié en lo siguiente. El puerto está operando con normalidad, atendiendo al 100% las indicaciones para el resguardo sanitario de trabajadores, lo que resulta en un movimiento de carga sólido, como el de la carga contenerizada, donde, como bien se sabe, se transportan prácticamente todo tipo de mercancías. Pero el avance no solo es en este rubro, sino en toda la infraestructura portuaria programada. Recordemos que se proyectan 35 posiciones de atraque en dos etapas, llevando a cabo la primera con 2.8 kilómetros de longitud, donde se encuentran avanzadas las obras de las sesionarias que atenderán las terminales de granel agrícola, fluidos, carga suelta y contenerizada y granel mineral. Recordemos que se proyecta una segunda fase de construcción de la primera etapa, así como la del rompegolas oriente, donde se contará con nuevas terminales primordialmente para automóviles, graneles, carga general suelta y de contenedores, entre otras. Y qué decir de los 140 mil empleos directos e indirectos que está generando la modernización del puerto de Veracruz, para que, al contar con toda su capacidad instalada, se movilicen 95 millones de toneladas de carga en un año, beneficiando así a todos los veracruzanos con mayores fuentes de empleo y, por tanto, de mejor calidad de vida. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. API Veracruz. API Veracruz.